Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el día domingo 27 de febrero de 2022. Tema Jesucristo. Texto de oro, Juan. De cierto, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy, Jesucristo. Lectura alternada, Juan. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley, por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad, vinieron por medio de Jesucristo. Lección sermón leeré de la Biblia, Isaías Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino, Disponiéndolo, y confirmándolo, en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. Lucas Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán. Vino a Nazaret, donde se había criado, Y en el día de reposo, entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí, Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Después de estas cosas salió, y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, Sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo, ¿Por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo, Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Mateo Vino un hombre principal, y se postró ante él diciendo, Mi hija acaba de morir, mas ven, y pon tu mano sobre ella, y vivirá. Y se levantó Jesús, y le siguió con sus discípulos. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas, y a la gente que hacía alboroto, les dijo, Apartaos, porque la niña no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró, y tomó de la mano de la niña, y ella se levantó. Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo, ¿Creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, Sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo, Conforme a vuestra fe, o sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el Evangelio del Reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle, ¿Eres tú aquel que había de venir, o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo, Id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Lucas Aconteció que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria, y hablaban de su partida, que Jesús iba a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él, estaban rendidos de sueño. Mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús, y a los dos varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús, Maestro, es bueno para nosotros que estemos aquí, y hagamos tres enramadas, una para ti, una para Moisés, y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió, y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía, Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron, y por aquellos días, no dijeron nada a nadie, de lo que habían visto. Mateo Los once discípulos, se fueron a Galilea, al monte donde Jesús, les había ordenado. Y Jesús se acercó, y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas, que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros, todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, Ciencia y Salud, con la clave de las Escrituras, por Mary Becker Eddy. Para los que se apoyan en el infinito sostenedor, el día de hoy está lleno de bendiciones. El pastor vigilante ve los primeros tenues rayos del alba, antes de que llegue el pleno resplandor de un nuevo día. Así brilló la pálida estrella a los pastores profetas, mas atravesó la noche, y llegó donde, en la oscuridad de una cuna humilde, se hallaba el niño de Belén, el heraldo humano del Cristo, la verdad, quien había de aclarar al entendimiento oscurecido, el camino de la salvación mediante Cristo Jesús, hasta que a través de una noche de error, alborearan los rayos de la mañana, y brillara la estrella guiadora del ser. Los magos fueron guiados a contemplar, y a seguir ese lucero matutino, de la ciencia divina, que ilumina el camino hacia la armonía eterna. Cristo es el camino, y la verdad, que echan fuera todo error. Jesús fue el concepto humano más elevado del hombre perfecto. Era inseparable del Cristo, el Mesías, la idea divina de Dios, afuera de la carne. Los ángeles anunciaron a los magos de antaño, ese aparecimiento dual, y los ángeles lo susurran, por medio de la fe, al corazón hambriento, en todas las épocas. Jesús era hijo de una virgen, fue designado, para dar expresión a la palabra de Dios, y para aparecer a los mortales, y para aparecer a los mortales, en una forma de humanidad, que pudieran comprender, así como percibir. La verdad, la vida y el amor divinos, le daban a Jesús autoridad, sobre el pecado, la enfermedad y la muerte. Su misión fue revelar la ciencia del ser celestial, probar lo que Dios es, y lo que hace por el hombre. Ese poder sanativo de la verdad, tiene que haber existido, mucho antes del periodo, en que Jesús vivió. Es tan antiguo como el anciano de días, vive a través de toda la vida, y se extiende por todo el espacio. El advenimiento de Jesús de Nazaret, marcó el primer siglo de la era cristiana, pero el Cristo, no tiene principio de años, ni fin de días. A través de todas las generaciones, tanto antes como después de la era cristiana, el Cristo, como idea espiritual, reflejo de Dios, ha venido con cierta medida, de poder y gracia, a todos los que estaban preparados, para recibir al Cristo, la verdad. Abraham, Jacob, Moisés y los profetas, captaron gloriosas vislumbres del Mesías, o Cristo, que bautizaron, a esos videntes, con la naturaleza divina, la esencia del amor. La imagen divina, idea divina, o Cristo, era, es, y siempre será, inseparable, del principio divino, Dios. Jesús se refirió, a esa unidad, de su identidad espiritual, así, antes que Abraham fuese, yo soy, yo y el Padre, uno somos, el Padre, mayores que yo, el Espíritu único, el Espíritu único, incluye todas las identidades. con esas declaraciones, Jesús quiso decir, no que el Jesús humano, era o es eterno, sino que la idea divina, o el Cristo, lo era y lo es, y, por tanto, antecedió a Abraham, no que el Jesús corpóreo, era uno con el Padre, sino, que la idea espiritual, o el Cristo, mora por siempre, en el seno del Padre, Dios, desde donde ilumina, al cielo y a la tierra. No que el Padre, sea más grande, que el Espíritu, que es Dios, pero sí más grande, infinitamente más grande, que el Jesús corpóreo, cuya carrera terrenal, fue breve. Como el ideal individual, de la verdad, Cristo Jesús, vino a reprender, el error rabínico, y todo pecado, enfermedad, y muerte, a señalar el camino, de la verdad y la vida. Este ideal, fue demostrado, durante toda la carrera terrenal, de Jesús, señalando la diferencia, entre el linaje, del alma, y el del sentido material, entre el linaje, de la verdad, y el del error. La naturaleza divina, la naturaleza divina, se expresó, de la mejor manera, en Cristo Jesús, quien reflejó, más exactamente, a Dios, a los mortales, y elevó sus vidas, a un nivel más alto, que el que les concedían, sus pobres, modelos de pensamiento, pensamientos, que presentaban, al hombre, como caído, enfermo, pecador, y mortal. La comprensión, semejante a la del Cristo, del ser científico, y de la curación divina, incluye un principio perfecto, y una idea perfecta, Dios perfecto, y hombre perfecto, como base del pensamiento, y de la demostración. El despertamiento, de este sueño mortal, o ilusión, nos llevará, a la salud, la santidad, y la inmortalidad. Ese despertar, es la eterna venida, del Cristo, el aparecimiento, avanzado, de la verdad, que echa fuera, al error, y sana, a los enfermos. Esa, es la salvación, que viene de Dios, el principio divino, el amor, como fue demostrado, por Jesús. Jesús envió, un mensaje, a Juan el Bautista, cuyo objeto, era probar, fuera de toda duda, que el Cristo, había venido. Id, haced saber a Juan, lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres, es anunciado el Evangelio. En otras palabras, decida Juan, lo que es la demostración, del poder divino, y enseguida percibirá, que Dios, es el poder, en la obra mesiánica. Aunque demostraba su dominio, sobre el pecado y la enfermedad, el gran maestro, de ningún modo, eximió a los demás, de que por sí mismos, dieran las pruebas, indispensables de piedad. Trabajó para guiarles, a fin de que pudiesen demostrar, ese poder, como él lo demostró, y comprender el principio divino, de ese poder. Si el maestro, no hubiera tenido discípulos, ni enseñado las realidades, invisibles de Dios, no hubiera sido crucificado. La determinación, de mantener al Espíritu, en las garras de la materia, es el perseguidor, de la verdad y el amor. El Cristo invisible, era imperceptible, a los llamados, sentidos personales, mientras que Jesús, se manifestaba como una existencia corpórea. Esa doble personalidad, de lo invisible y lo visible, lo espiritual y lo material, el Cristo eterno, y el Jesús corpóreo, manifiesto en la carne, continuó, hasta la ascensión del maestro, cuando el concepto humano y material, o Jesús, desapareció, mientras que la individualidad espiritual, o el Cristo, continúa existiendo, en el orden eterno, de la ciencia divina, quitando los pecados del mundo, tal, como el Cristo siempre lo ha hecho, aún antes, que el Jesús humano, fuese encarnado, para los ojos mortales. La personificación, de la idea espiritual, tuvo una historia breve, en la vida terrenal, de nuestro maestro, pero su reino, no tendrá fin, porque el Cristo, la idea de Dios, regirá al fin, todas las naciones, y todos los pueblos, imperativa, absoluta, y definitivamente, con la ciencia divina. Los tres deberes diarios, por Mary Baker Eddy. Oración diaria. Será deber de cada miembro de la iglesia, orar diariamente. Venga a tu reino, haz que el reino de la verdad, la vida y el amor divinos, se establezcan en mí, y quita de mí, todo pecado, y que tu palabra, fecunde los afectos, de toda la humanidad, y la gobierne. Una regla, para móviles y actos. Ni la animosidad, ni el mero afecto personal, deben impulsar, los móviles o actos, de los miembros, de la iglesia madre. En la ciencia, sólo el amor divino, gobierna al hombre, y el científico cristiano, refleja la dulce amenidad, del amor, al reprender el pecado, al expresar verdadera confraternidad, caridad y perdón. Los miembros de esta iglesia, deben velar y orar diariamente, para ser liberados, de todo mal, de profetizar, juzgar, condenar, aconsejar, influir, o ser influidos, erróneamente. alerta al deber. Será deber de todo miembro de esta iglesia, defenderse a diario, de toda su gestión mental agresiva, y no dejarse inducir, a olvido o negligencia, en cuanto a su deber para con Dios, para con su guía, y para con la humanidad. Por su sobra será juzgado, y justificado, o condenado. Prestar atención. Para los científicos cristianos, ver ciencia y salud, página 442, renglón 30, y prestarle atención diaria a ello. Científicos cristianos, sed una ley para con vosotros mismos, que la mala práctica mental, no puede dañaros, ni dormidos, ni despiertos.